Hola amigos, ¿cómo están? Soy Corcaer, aquí en un nuevo video tutorial de Scam. Bueno, más que un video tutorial, es una aclaración de unos pequeños errores y unas nuevas actualizaciones que vienen para el juego. Van a corregir unos cuantos bugs. Pero bueno, lo primero, un suscriptor me dijo que en el video que hice anteriormente se me había pasado el hecho de que estos, el Hunter 85, el Hunter Carbon, tienen ahora cargador, tienen un magazine que yo no sabía. De hecho, sí leí la actualización, pero por alguna extraña razón se me olvidó esto. Así que gracias amigo, por aquí voy a estar poniendo tu comentario. Entonces bueno, el magazine es este, carga 10 balas, el del Hunter 85, vamos a ver, aquí está, ahí está, 10 balas. Y el del Carbon, el del Carbon carga 13 balas y una en la recámara, así que está súper cool. Ahí está, 3 y una en la recámara. Sigue siendo básicamente lo mismo. Igual es de cerro, así que bueno, tiene que, después de cada disparo, recarga igual. Solo que bueno, ahora tiene cargador, un poco más rápido. Y la otra información es sobre la actualización que viene el día de ayer. Hicieron una actualización, pusieron, acomodaron un montón de bugs y entre ellos dijeron que hay unos bugs que van a corregir en la próxima actualización, que me imagino que va a ser el lunes. Esta actualización que viene, van a corregir esto. El silenciador del Hunter 85 le sirve al AWM y al AWI. Yo no sé, creo que no suena como tal más, como, sí, no sé, sí creo que sí suena un poco más silencioso. Pero esto es un error, no debería funcionarle. Entonces, si lo tienen equipado de aquí al lunes que venga la actualización, pues van a perder el arma. Así que recuerden quitárselo. Y lo mismo pasó con estos, con los VHS, que les sirve el silenciador de la K15. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Si se lo dejan puesto, pues van a perderlo, porque es un error también. Eso lo van a corregir en la próxima actualización, que asumo yo que viene el lunes. No estoy 100% seguro. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido. Recuerden suscribirse y darle a la campanita. ¡Hasta luego! Chau!